Vibrante muestra de talleres realizó oficina del adulto mayor. Los siempre entusiastas adultos mayores participaron de la vibrante muestra de los distintos talleres que ofrece la Municipalidad de Arica, los que promueven el envejecimiento activo a través de la actividad física, el entrenamiento funcional, manualidades y la estimulación cognitiva. La actividad que fue organizada por la Oficina Comunal del Adulto Mayor permitió dar a conocer la gama de talleres las que van desde baile, entretenido, pilates, tai chi, cueca, guitarra, karaoke, zumba, entre otras. Cabe destacar que a partir de junio se suma el taller de teatro y en julio el taller de jardinería y macramé, los que se extenderán hasta el mes de diciembre. Muy lindo, muy bonito. Uno aprende mucho con esto. Así que yo me siento muy halagada con lo que he aprendido todo esto. Miren las maravillas que hemos hecho. Así que ojalá que continúen igual así siempre, cooperando al adulto mayor y así todas aprendemos. Invito a todas las personas también que se interesen a venir a aprender al grupo. Pero no solo aprenden de las manualidades, sino que también se han convertido en profesoras, tal como ellas mismas lo han señalado en estos talleres organizados por la Oficina Comunal del Adulto Mayor Ocam. Bien, hemos llegado al final de las informaciones de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Notivision.